Buenas reciclajes Buenas reciclajes Buenas reciclajes Gracias Pues nosotros pasamos Digamos el día de hoy, el día jueves Por aquí, por la ruta del Mutis Pidiendo el reciclaje casa por casa Así como usted nos vio, nosotros pasamos Recogiendo casa por casa material de reciclaje Aquí llega todo el reciclaje Revuelto Nosotros tenemos aquí otro personal Que llega Lo selecciona Tenemos una banda transportadora Que es donde Colocamos todos los materiales Y ahí lo seleccionamos, separamos Y de ahí lo despachamos para diferentes partes Por ejemplo, el cartón va para Barranquilla Para la reciclaora La pasta, el archivo va para Medellín El vidrio va para Bogotá O sea, todo va clasificado ya Y en las diferentes empresas Entonces nosotros lo despachamos para allá El reciclaje es importante Porque hemos demostrado a lo largo de 30 años Que ha sido el factor Que nos ha permitido Recuperación ambiental y recuperación social Estamos ayudando al medio ambiente A surgir para descontaminar un poco el medio ambiente Y de paso de eso, a base de eso Debo comer a mis hijos Porque eso sostiene a mis hijos Súper bien Porque pues a través de eso Gracias a Dios ya tengo mi vivienda propia Tengo un subsidio para mis hijos Tengo cuatro hijos Gracias a Dios ya todos salieron adelante Porque con lo que gano Pago el arriendo donde vivo La ciudadanía que recuerde siempre Que el reciclador desarrolla una labor ambiental muy importante Y que realmente el esfuerzo que se le solicita a la población Es mínimo frente al resultado que podemos mostrar en protección ambiental